Debido a que nosotros no conseguimos la fecha del Día del Animal, cayó un lunes, entonces tuvimos la posibilidad de que la municipalidad nos preste el espacio del multicultural este fin de semana. Y bueno, nosotros junto con la municipalidad y el Instituto Montoya que funciona en el museo acá en el multicultural, decidimos no dejar pasar dentro del árbol el Día del Animal. Y bueno, trajimos algunas especies exóticas, tenemos nosotros un santuario de las tortugas, donde hacemos la reproducción de las tortugas en la asociación. Y también tenemos algunos elementos, algunos animales que son los rescatados por la asociación. Trabajamos en conjunto con el Ministerio de Ecología, donde hacemos la recuperación de algunas especies y luego la liberación. Perfecto. Y cuántas especies, si las personas vienen a visitar, cuántas especies van a conocer, desde cuándo estamos hasta cuándo. Bueno, los ejemplares que están acá la mayoría son exóticos, nosotros son realmente algunos ejemplares autóctonos que pertenecen al Instituto Montoya. Y nosotros vamos a estar hoy desde las 9 hasta las 13 horas, más o menos, y después de la tarde, de las 16 hasta las 21. Y mañana lo mismo, ¿no es cierto? Mañana a la mañana y a la tarde. Y bueno, tenemos varias especies como las pitones, tenemos también algunas especies como para hacer la comparación entre las yararás y queremos que la gente conozca la diferencia de quién proteger, a quién proteger y de quién protegerse, ¿no es cierto? Es una zona donde hay muchas serpientes y por ahí la gente, por el desconocimiento, elimina todo. Y bueno, es nuestra tarea, ¿no es cierto?, de hacer un poquito de defensa de aquellos que por ahí son los maltratados, como la comadreja, el lagarto, la serpiente. Bueno, que la gente un poquito conozca y que sepa que nosotros existimos y que cualquier cosa, que nos llamen, que nos pregunten. Y bueno, nosotros si podemos, vamos a hacer el rescate y después buscamos un lugar mejor, ¿no es cierto?, lejos de la urbanización. Dúntanos un poco, ¿cuáles son las especies que tenemos? Por ejemplo, acá tenemos una pitón albina. ¿Cuántos metros? Un poquito de información. Bueno, esta es una pitón albina que también rescatamos de una persona que trajo y después se le hizo grande. Y bueno, hoy en día tenemos en nuestra asociación, ya por ahí es medio incómodo para trasladar, porque tiene más de 100 kilos y tiene más de 4 metros y medio. Y bueno, tenemos una iguana también que son exóticas, las tortugas, tenemos... Por ejemplo, usted también nos mencionaba que tenemos una tortuga. ¿La iguana? ¿Vamos con la tortuga? Me pongo por acá. Usted nos mencionaba que tenemos también las tortugas. Cuéntenos un poco sobre... Bueno, las tortugas son una especie que están en peligro de extinción y está prohibida su comercialización. Nosotros tenemos más de 50 ejemplares que son todos rescatados de gentes que tenían, de algunos que estaban enfermos, algunos que le pisaron los autos, son recuperadas. Y hoy en día tenemos más de 50 tortugas y estamos haciendo la reproducción en cautiverio. En principio, para salvar la especie, después vamos a ver qué podemos hacer con ella. Para este año nacieron 10 y para el año que viene tenemos 50 huevos para el 2020. Hoy tarda un año en incubar, en hacer los huevos. A ver, muéstranos, somos unos dos, entre las muestras. Esos son... ¿Cuántos me dijo que han nacido este año? Estos 10 nacieron este año. Bueno, acá hay algunos que nacieron este año y algunos que tienen dos años. Los más chiquitos, ellos nacieron ahora en enero, así que tienen más o menos 4 o 5 meses. Y la más grandecita que tiene un año y medio, más o menos. ¿Cuánto es el periodo de vida? Uy, viven más de 40, 50 años. Generalmente en cautiverio viven mucho tiempo. Perfecto. Ahora, ¿cuál de iguana? Entonces, también tenemos la iguana, nos comentaba. Sí, esta iguana generalmente habitan en toda la zona de Centroamérica. Es muy común, ¿no es cierto?, en Galápagos. En realidad, hoy en día se cría en cautiverio y se vende como mascotas. Son muy dócil y, bueno, en el lugar a donde habita, ¿no es cierto?, por ahí a veces la gente le come y, bueno, se reproduce muy fácil. A veces en esta zona es mucho más difícil. Usted decía que hay un desconocimiento también de muchas personas que suelen matarlas sin saber de cuáles tenemos que cuidarnos y a cuáles tenemos que cuidar. Sí, la verdad que es muy importante poder reconocer porque acá en esta zona hay muchas, ¿no es cierto?, en los alrededores, en la zona de las afueras de Posada, toda esa zona nueva que se está urbanizando, como Iteimbeguazú, la zona del Mártire. Bueno, como este ejemplar que está acá, que es una hembra de yarará, muy grande para su tamaño, es venenosa. Bueno, esta hembra fue rescatada del acceso oeste, el lugar donde camina la gente. Por eso nos hacemos hincapié un poquito nosotros entre buscar la diferencia que hay, ¿no es cierto?, a veces no es tan fácil poder reconocer la diferencia entre una víbora y una culebra. Digamos, la mayoría de ellas son rescatadas. En este otro lado tenemos una culebra, ¿no es cierto?, se notan las características de ella, tiene la cabeza más redonda, tiene los ojos, la pupila circular, ¿cierto?, y son las características de una culebra. Generalmente son finas y largas y no tan gruesas y cortas. Por ahí a veces no es tan fácil poder identificar porque casi todas son finas, largas, una piola, parece un palo, entonces no es, y a veces la gente tiene mucho miedo y ni siquiera quiere aprender, porque se dice que ignorante no es el que no sabe sino el que no quiere aprender. Y hay mucha gente que tiene mucho miedo y ni siquiera quiere ver, ¿no es cierto?, entonces se hace mucho más difícil. ¿Y por qué una persona debería, digamos, cuidar y evitar lastimar a esos animales? Porque yo sé que muchos de ellos se rompen, si no cuidamos, se rompe el ciclo, digamos, natural. Claro, en realidad, por ahí el hombre cree que es el único que tiene derecho a vivir, ¿no es cierto? Yo creo que la tierra es para todos y cada uno cumple una función. Muchas veces uno no sabe ni siquiera para qué sirve, pero cuando se corta una cadena hay varias especies, ¿no es cierto?, que por ahí le termina dañando a varias especies. Lo ideal sería que muchas veces por ahí nosotros tenemos problemas con las ratas, tenemos problemas con otras especies, que ellas son las reguladoras, ¿no es cierto?, y bueno, que acarrean enfermedades al ser humano. Yo creo que tenemos que aprender, tenemos que conocer, falta un poquito de interés. A mí por ahí a veces me hace bajar un poco las guardias porque se ve muy poco el avance de la gente de que quiera aprender y de que aprenda, entonces por ahí a veces en la escuela secundaria se enseña muy poco. Y bueno, nosotros tratamos desde la asociación hacer un poquito de hincapié hasta donde podamos, para que la gente pueda no matar, sino llamarnos y nosotros le asesoramos y si podemos colaborar y ayudar y llevar otra vez, darle una posibilidad más a otras especies en otro lugar donde no esté urbanizado.